Música 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 Que no me salga por nadie Ellos y tú no van a orar Música Música Que te vaya muy bien Música Que te vaya muy bien Música 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 Pero son los inéditos y dicen A esta vista hay muchas verdaderas con pocas Con cariños que quieren vivir Y en la vaca caí por mirar A yo conocer una persona A él me van correndo compas, pero compas me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video